excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia en radio centro Nelly Canseco cómo te va bien muy buenas tardes encantada de que estén con nosotros una vez más y un gusto de tener nuevamente aquí a Sonia Soto gracias Sonia cómo estás hola cómo están todos muy bien gracias a Dios muy bien contenta de estar aquí otra vez eso qué gusto y cómo nos va todos con el confinamiento cómo te va a ti gracias por acompañarnos qué importante el recibir contenidos positivos y creo que hoy no será la excepción hoy el tema con Sonia Soto reconectarte con tu pareja Sonia cuántos casos han habido en este tema de la reclusión o de estar en casa o de no salir a la calle de que pues de pronto esposo y esposa son dos perfectos desconocidos o dos perfectos rivales y que ha subido el tema de personas que de pronto dicen me quiero divorciar o no soporto esta persona con la que llevo viviendo cinco diez quince quince cuantos años y que pues se habían distanciado pero como cada quien medio hacía su vida y salía a su propio trabajo y a sus propias actividades y hoy nos vemos obligados a convivir en familia pues puede salir lo mejor y ojalá fuera así o puede salir lo peor claro y entonces qué sucede cuando hay esos dos desconocidos que se pierden y que les cuesta trabajo reconectarse y que se les cuesta trabajo pues justamente sacar lo mejor de nosotros qué triste no sí que triste qué triste porque sí como dices tú hemos vivido y hemos venido hablando en estos tiempos no de cómo la inercia nos ha llevado a desconectarnos de nosotros mismos pero pues obviamente nos ha llevado a desconectarnos de los demás y si hablamos hoy en concreto de la pareja entonces como bien decías tú no esta rutina de pues yo me voy a trabajo mis actividades hago llego cansado me pongo a ver la tele me pongo a ver mis mis computadora lo que viene ahí entonces sí estamos muy hemos estado muy apartados del otro no y en concreto si hablamos de esta relación la más cercana que en un momento dado estamos teniendo hoy en día que es la pareja pues nos damos cuenta que somos eso lo que tú decías dos perfectos desconocidos como revertir esta cuestión como reconectarnos porque finalmente para haber llegado a ser pareja pues hubieron puntos de unión y puntos de unión y lazos de unión a un grado donde pues hasta se decidió emprender un proyecto juntos sea un matrimonio o sea como sea que se hayan juntado y pues qué triste que que de repente nos alejemos a ese grado y que y que ahorita estén subiendo las tasas de personas que se quieren divorciar o que están literalmente como aquella película no de viviendo con el enemigo caray sí entonces debemos sacar lo mejor de nosotros en estos momentos debemos de encontrar esos puntos de unión y no sé a lo mejor una pareja dice pues no podemos volver a ser novios como hace 20 años pero finalmente bueno si qué pasa si ya no están los hijos ahí pero estás tú y está él entonces que hay que reconectar que hay que hacer revivir para que no caigamos en en de verdad estar con un desconocido creo que ahorita la crisis nos mueve muchas cosas no yo creo que a nivel personal ha sido muy fuerte y a veces bueno pues eso es lo que nos hace quizá no ver lo positivo sino lo negativo y en la pareja puede suceder esto como decía gerardo bueno alguna razón tuviste para elegir a esta pareja hace 10 5 1 o los años que sean y hoy valdría la pena que te acordaras que te hizo tomar esa decisión que te enamoró de esa persona y retomar aquellas cosas que a lo mejor han dejado de lado claro con toda la dificultad que implica el presente que implica el no salir que implica el tener una rutina distinta porque si bien a lo mejor estábamos acostumbrados a un horario pues esos horarios ya no son por ejemplo para mí yo sabía que cuando mi esposo se iba a trabajar era mi momento para hacer el ejercicio entonces si él no se va ya valió mi ejercicio tengo que encontrar la manera y peor con la dificultad de mi pie ahorita y si lo estoy haciendo porque hay que tener creatividad buscar cuáles sí puedo hacer y cuáles no claro sin lastimarte por supuesto sin lastimarme y con su autorización porque él es el que me guían en cuanto a la terapia física porque te rompiste un dedo porque me rompió un dedo del pie pero entonces mi creatividad y no culparlo a él o sea por tu culpa yo ya no puedo hacer ejercicio que son a veces cosas inconscientes no es que lo tengamos así de claro no pero caemos mucho en eso los seres humanos o sea en decir me está pasando todo esto y mejor culpo al otro me victimizo y no asumimos la responsabilidad y por supuesto pues ya ni qué decir de hacer cambios o de asumir el tomar un proyecto diferente o en positivo yo les diría que que este momento en particular mi papá siempre decía esto fíjate no tomes decisiones en momento de crisis porque no lo vas a hacer desde el amor no lo vas a hacer muy razonadamente exacto lo vas a hacer a lo mejor desde la ira desde la frustración desde el miedo desde el enojo desde muchas cosas desde las vísceras y claro bueno sabemos que hay otro tipo de situaciones que también muy tristes en donde si ya antes había violencia estando confinados esa violencia probablemente se acentúe y entonces qué podemos hacer pues igual hay instituciones que están protegiendo no y entonces hay que acudir a ellas en este momento pero ese es un caso entre paréntesis o sea quisiera que nos enfocáramos en aquellas parejas que bueno por alguna razón se casaron y que ahorita están conviviendo juntos y esto puede ser para bien o para mal dependiendo de cómo administremos el tiempo de qué tiempo qué cosas hagamos o decidamos hacer juntos y cómo acompañarnos porque también tener la dicha de estar con alguien en este encierro pues es digno de agradecerse y de valorarse claro porque cuántos otros están solos exacto entonces cómo es posible que si estoy solo me quejo estoy con mi pareja también me quejo bueno como que nada nos da gusto no de pronto entonces justamente esta parte en el día o sea cómo hacerle para entonces interactuar sanamente con el otro no viciar el ambiente no viciar la relación no generar más tensiones porque ya hay un reto ya hay un reto y el reto ahora es estar en casa pero pues cuántos años hemos oído a mucha gente decir es que no tengo tiempo de descansar o de estar en mi casa a gusto y ahora estás ahí y te sientes peor pues de veras que nada nos da justo no está complicada esta parte está complicada y fíjate que bueno yo yo una de las cosas que que invitaría al auditorio a ya los radioescuchas a pensar es primero en qué en qué situación bueno no en qué situación en qué periodo está mi matrimonio no porque es muy diferente una pareja de relativamente recién casados 234 años sin hijos no que ambos estaban muy en sus rollos de trabajo y prácticamente no se veían no este a un matrimonio joven pero con hijos que están teniendo que lidiar con ellos en la casa las tareas todo esto que sabemos que hay que ha sucedido en las escuelas no que están siendo virtuales no y que hay que entretenerlos como dices tú gerardo a estas parejas que tienen hijos adolescentes y que están verdaderamente como leones enjaulados porque quieren ir con los amigos y porque dicen a mí no me va a pasar no me va a pagar nada yo sí puedo salir o eso son mentiras y se están peleando a hijos adultos que ya no los puedes retener en casa pero que todavía vienen en casa que son adultos jóvenes y que pueden exponer a los a los mayores en que no hacen caso y salen y también aquellos que ya están solos porque ya los hijos no viven con ellos no entonces yo creo que son muy diferentes circunstancias las que cada matrimonio está viviendo y habría que que poner los pies en la tierra y decir esta es mi realidad no empezando por la realidad que a cada uno le está tocando y desde esa realidad lo primero es voltear hacia ti mismo no y decir a ver yo cómo me estoy sintiendo más allá de voltear a ver al otro con todos sus defectos con todo lo que me está cayendo gordo con todo lo que quisiera que haga y no hace este con todo lo que me dice y me choca este primero voltearme a ver a mí misma a mí mismo y decir bueno yo cómo me estoy sintiendo con esta situación no y por qué qué me está reflejando que me está recordando de alguna manera en que en qué o en quién me estoy proyectando porque a lo mejor si fui estoy poniendo un ejemplo no hipotético pero si fui y decidí ser una mujer no sumisa que yo no me iba a dejar porque y que no iba a estar sometida a mi pareja porque eso lo vi en mi madre y porque lo vi en mi abuela y porque lo vi en mis tías y todo y de repente ahorita me encuentro en una situación en donde estoy encerrada con él donde no tengo libertad donde no puedo salir y me estoy sintiendo así como mi abuela como mi mamá encerrada por una situación que no tiene nada que ver con él claro o sea él no te obliga a quedarte ahí no es una cuestión totalmente circunstancial circunstancial pero yo me estoy sintiendo acorralada exacto y que yo siempre me dije a mí misma yo no voy a estar así claro esto esto para mí no no yo voy a ser sientes amenazada y yo voy a salir claro me siento amenazada y entonces empiezo a tener actitudes palabras agresivas actuar a la defensiva exacto puede ser parte de esa agresión no actuar a la defensiva o le culpo al otro no le echo la culpa no y qué importante saber estoy aquí por la circunstancia no por culpa de él y eso te permite entonces ya no llevar hacia él el coraje el sentimiento de amenaza o de estar encerrado y que podamos redimensionar eso no claro entonces es por eso es importante voltearme a ver a mí voltear a ver mi historia también los hombres no a lo mejor si vivieron con una mamá pues sumamente controladora opresiva no entonces de repente tienen que estar conviviendo con la esposa que les dice ayúdame recoge o no tires no hagas lava mira ya dejaste esto aquí esto allá entonces este entonces estoy estoy pensando que ya no puedo salir con mis cuates que ya no puedo salir con mis amigos que estoy ahí encerrado que ella tiene la culpa de cómo me siento porque nada más me está diciendo y ordenando y todo entonces esto es de los dos lados entonces tengo que empezar a verme a mí cómo me siento yo con esta circunstancia teniendo que vivir con el otro de esta manera tan diferente de cómo había yo vivido probablemente toda mi vida de matrimonio claro nos quedamos con esta reflexión cómo me siento y por qué volvemos en breve porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos aquí en excelencia personal hoy dialogando aquí con sonia soto reconectarte con tu pareja cómo hacerlo y me encanta el planteamiento para poderme reconectar con mi pareja mucho antes de buscar esa parte tengo que reconectar me conmigo con mi ser con mi persona con mis carencias con mis miedos y darme cuenta que es pues a lo mejor de mi papá de mi abuelo de mi abuelito en fin no sé de muchos lados donde puedes decir pues esta situación de sentirse amenazado o encerrado no tiene que ver con aquella situación que yo llegué a lo mejor a ver y que hoy hoy me hace sentirme similar pero tengo que saber distinguir como no es nadie que me está cortando la libertad o que me está cortando que me está achicando lo que yo puedo no hacer y que de alguna manera pueda entonces decir ok acepto esta situación porque es por prevenciones por precauciones por cuidarnos todos pero a partir de ello entonces no veo al otro como rival y cómo darme cuenta de eso gerardo porque si yo le estoy cobrando al otro algo que o sea él no decidió quedarse aquí por fregarme pues no ni yo decidí quedarme aquí por fregarlo a él o sea hablo de las parejas en general entonces cómo acompañarnos y entonces hay que sacar también la creatividad porque para los hijos es muy importante la relación de los de los padres aunque no lo vemos así de repente para quienes tenemos hijos pequeños pero el que papá y adolescentes claro pero me refiero que hijos en casa todavía que estén con nosotros que el que ellos vean que papá y mamá están bien les da a ellos una tranquilidad una paz ante el caos que también ellos hay que considerar que están viviendo y que para todos nos movió las circunstancias así es pero cómo trabajar en esto y es importante encontrar pues a lo mejor vivimos en un espacio muy pequeño de pocos metros y somos seis o somos ocho los que seamos bueno cómo encontrar un espacio y ese lugar donde podamos estar la pareja como tal hombre mujer platicando y tener un espacio que también es importante porque en este caos si estamos y nos dejamos guiar por el niño que hay que cambiar el pañal o por el adolescente que ha tenido un montón de tarea o porque ya se nos acabó la leche o por situaciones cotidianas no va a funcionar entonces cómo le podemos hacer para generar una rutina en donde pues la pareja tenga su espacio que hacemos sonia si es que también es bien importante este pues aprender a diferenciar lo que es la libertad lo que es este derecho al espacio propio que cada quien tiene lo que es esta vamos a decir obligación en el amor de compartir con el otro de darnos al otro que tenemos que volver a aprender porque ya estaba completamente desaprendida porque todo mundo el niño se iba al kinder a la escuela a la universidad al trabajo a donde fuera el marido al trabajo la mujer al trabajo sus actividades las que fueran no y cada quien me este hacía lo propio y a lo mejor había horarios de convivencia que eran la comida o minutos o media hora o a lo mejor algunos en la cena no sé no pero había muy poco espacio para la convivencia ahora es demasiado el espacio para la convivencia pero eso no quiere decir que no tengamos como tú dices nelly un espacio por más pequeño que sea el lugar donde vivimos y eso no implica que no tengamos la libertad y cuál es la libertad la libertad de decir ahorita no quiero hablar ahorita necesito estar solo necesito un espacio si hay que atrevernos entonces a decirlo y aunque mi espacio sea muy pequeño yo puedo irme a un rincón al baño y pedir que nadie me hable y ponerme a leer cerrar los ojos meditar rezar pensar este mirar al techo lo que sea pero tener esta libertad de decir necesito estar solo necesito mi espacio si de pronto por ejemplo los papás no estamos tan acostumbrados a estar lidiando con los niños por ejemplo tanto entonces si tienes niños pequeños empiezan grita y grita y grita es más fácil que el papá pierda la calma si la mamá está habituada a eso y entonces que tenemos que hacer pues tenemos paciencia ver ciertas reglas y oye ponerte creativo ocupar los niños ocuparlos integrarte en el juego hacer algo de esa cuestión también de repente decirles ahorita tengo una sesión tengo algo en línea que voy a ver me dan una oportunidad si están muy chiquitos o no hacen mucho caso bueno consigue unos audífonos ponte algo en fin porque también creo que la cuestión es no quedarnos como que pasmados no exacto no estar en pausa si no estar en pausa porque si estamos en pausa eso va a generar muchísimo más conflicto en la familia no solo en la pareja porque sentimos que el mundo se paró y el mundo sigue el sol sigue saliendo en las mañanas la luna sigue saliendo en las noches sigue siendo importante dormir sigue siendo importante comer levantarte hacer todo lo demás eso también te puede dar una constancia de de tener los pies en la tierra y saber que sigues vivo y al seguir vivo necesitas esa rutina necesitas ese espacio del que nos habla sonia y la pareja también tiene que encontrar su momento en particular ya sea cuando los hijos se van a dormir cuando lo que sea buscarlo que no se trastorne todo porque si tú dejas que todo se trastorne entonces te vas a sentir en el mar ahogándote porque aparte de no ponernos en pausa nelly tampoco clavarnos en la situación no qué horror cuántos días más y qué tal que si nos extiende en la cuarentena y qué tal si ya los niños no regresan a clase y qué vamos a hacer y qué tal si mi marido pierde el trabajo o qué tal si pierdo yo el trabajo y entonces me empiezo a clavar en todas esas situaciones negativas que lo único que van a generar es demasiado estrés en la familia y y obviamente más en la pareja no además de que pues si se pueden venir situaciones económicas difíciles para las familias no y entonces empezamos a centrarnos en ese miedo en esa preocupación que es completamente lógico y válido claro que se dé pero entonces si partimos desde nosotros desde cómo me siento yo con respecto a estos miedos de la pérdida de la economía en la familia entonces puedo platicarlo con mi pareja de una manera diferente y encontrar soluciones y ir a la creatividad de la que tú hablas qué importante esto que dice sonia porque si me quedo callada podemos ser dos seres humanos dos individuos en el mismo techo y cada quien por su lado y cada quien por su lado y cada quien con sus miedos y cada quien con su angustia y cada quien con su tristeza y es importante abrirlo yo me acuerdo un día cuando todo esto empezó bueno no a los 15 días yo creo o mes de que había empezado un día si le dije a mi esposo oye si si me has visto angustiada pues me preocupa tu trabajo me preocupa la escuela me preocupan muchas cosas y así me siento y el simple hecho de decírselo y sentí que se me había quitado un peso de encima y él me dijo te agradezco que me lo digas porque no entendía que te estaba pasando no entendía qué pasaba o sea algo se respiraba en el ambiente pero no sabía qué era exacto y además esa es la cuestión de sufrir un miedo o un temor o una amenaza no dimensionarla no hablarla y entonces el otro hasta puede voltear y decir oye que te caigo yo gordo te estoy haciendo daño ya no quiero estar conmigo y tendemos mucho los seres humanos de pronto a sacar esas conclusiones y dar por hecho cosas exacto interpretar y dar por hecho esas cosas que no nos atrevemos a preguntarle al otro porque a lo mejor me van a doler mucho pero qué gravedad es actuar en consecuencia o sea no le no me atrevo a preguntarle al otro y confirmar si va por ahí la cuestión pero a la vez actúe en confes en consecuencia y me pongo en mal plan a la defensiva a lastimar al otro y al rato estamos todos juntos pero no queriendo comunicarnos y yo creo que eso es lo peor que nos podría pasar como pareja como familia en la soledad juntos exacto exacto mantenernos todos como si pues aquí estoy pero soy incomprendido y que fea sensación no claro claro y y bueno yo sí invitaría a las parejas que ya no tienen hijos en casa y que se encuentran pues confinados solos a a como decías tú en el día ser creativos y a buscar una mayor comunicación yo creo que es una oportunidad para hablar de muchas cosas que a lo mejor no se han hablado en el transcurso de muchísimos años retomar todo lo que le hemos sacado la vuelta sí porque a veces ese es pues para qué le digo no tiene caso o no vamos a llegar a nada o tenemos poco tiempo para hablarlo y entonces por eso no hablamos muchas cosas ahora me sobra el tiempo no pues me va a dar dolor si me dicen mis verdades en fin no entonces creo que es una oportunidad porque porque no va a haber este ruido de los hijos de nadie que que interrumpa y de poder ir a hacia el fondo de otras cosas que tampoco necesariamente tiene que ser me voy a ir al problemón y a re decirle que hace 20 años y sacar todas las cuentas pendientes tampoco se trata de no porque entonces si lo vas a ahuyentar no digo si no quieres es que se aleje pero si puedes a lo mejor buscar un espacio decir a ver qué tal si le dedicamos una hora a hablar este tema exacto lo terminamos se cierra el tema y a otra cosa exacto o 20 minutos y otra cosa jugar cartas minutos otra hora jugar cartas otra hora hacer algo juntos a ver una película pero si aprovechar el tiempo quizá de entrarle a lo que no le hemos querido como decía sonia no o sea y de pronto si pensar en el otro y ver cuáles son las necesidades del otro para entonces también ver si por ejemplo todas las funciones de casa se volvieron más complicadas para la mujer como hombre ver cómo participas cómo ayudas cómo contribuyes y entonces echarnos la mano y eso nos hará saber que no estamos solos les parece bien si seguimos con el tema después de una breve pausa volvemos en breve porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos aquí en excelencia personal reconectarte con tu pareja para ello reconectarnos con nosotros mismos tender un puente de comunicación y justamente el atrevernos a considerar al otro ser considerados pensar en las necesidades del otro pensar también en las mías externarlas atrevernos a hablar de ello y qué otra recomendación nos puedes hacer para lograr esta reconexión sana porque ya lo decía ahorita Nelly que me gustó mucho ok un ratito hablar a lo mejor de temas serios o delicados pero después decir lo que ya está aquí llorámonos a algo que implique el distraernos el ver una buena película el tener una buena reflexión el volver a convivir cosas que también son sanas y que a lo mejor implican algo de esparcimiento y que eso se puede en casa el otro día lo comentaba en un programa qué pasaría si nos dijeran todos en casa nadie salga pero no vas a tener internet no vas a tener posibilidad ni de prender una televisión o poner una película o poner nada creo que mucha gente entraría en un pánico mucho mayor claro a poco no porque estamos muy acostumbrados a estar conectados con el teléfono sería mayor aprendizaje creo yo pero si sería mayor sería fuerte conflicto mayor confinamiento pero a lo mejor nos obligaría más a comunicarnos entre nosotros bueno te imaginas la peste claro hace cien años o la fiel la este influenza española que hubo en la segunda guerra mundial sí claro pues no había lo que había ahorita no había nada no había pues yo creo que ni el radio no estamos hablando 1900 en la segunda guerra mundial silla radio en la primera no en la primera primera y creo que la esta esta gripe española fue en en el 1918 no sé si había radio pues no sé si había radio imagínate no no conectados por internet no conectados por facebook nada no no podías hablar con tus seres queridos era realmente confiar y rezar por ellos a distancia y punto y ese es el tiempo que también hay que tener la tele apagada un rato también hay que estar en nuestro interior un rato el tener un libro que alimente tu alma porque bueno tanto maria esther como elia que en paz descanse y sonia nos han dicho en muchos programas la importancia de sanar como individuos porque en la medida que tú sanas también vas a ser una mejor persona para tu pareja y a veces les estamos cobrando a los demás y en particular caso a la pareja lo que yo no he sabido cómo resolver o no he querido resolver de mi infancia de mis padres de cómo me he sentido en otras relaciones antes de casarme o sea hay muchas cosas que son importantes y que este recogimiento pues nos puede dar ese tiempo ese libro que tengo por ahí guardado y que pretendía leer para ser una mejor persona pues ahora es cuando incluso hay libros que puedes descargar gratis no pdf en tu celular inclusive los puedes tener o sea que no sea el pretexto el no poder salir a comprarlo lo puedes descargar hay conferencias en línea y hace como un mes por ahí hubo una conferencia gratis de la universidad nahuac y nos hicieron muchos lugares están haciendo eso y cursos gratuitos museos o sea que alimenta tu alma que alimenta tu espíritu para que tú seas una mejor persona porque también eso es muy importante en la relación de pareja por muchos años hemos hablado de este tema y de repente los radioescuchas llegan y bueno como terapeuta seguro les ha pasado también en el sed y no que llega la esposa es que traigo a mi marido para que me lo cambien y me lo arreglen y a ver qué hacen con él no o sea ojalá fuéramos así y pudiéramos hacer cambio de aceite cambio de aceite ojalá ahorita ese cambio de aceite tiene que ser de uno mismo cómo puedo yo ser una mejor persona en todos los sentidos y a veces implica atreverme a pedir atreverme a preguntar atreverme a sanar lo que me cueste trabajo pero atreverme a tocar esos sentimientos que a lo mejor he tenido guardados por año pero por supuesto en la medida que uno de los dos trabaja en su interior el otro también se va a beneficiar si es una época de reaprender la verdad en esta en este confinamiento en el que hemos estado obligados es una época de reaprendizaje de todo aquello que fuimos desaprendiendo de todo aquello positivo de todo aquello nutricio para nuestro espíritu para la relación y que y que por por todas las circunstancias que ya no importa la edad que tengamos aunque seamos ya este de la tercera edad que hemos aprendido y lo que hemos aprendido es a desconectarnos eso es lo que hemos aprendido a desconectarnos y evadir la realidad a evadir las pláticas que de pronto dejamos muy de lado con la pareja y por eso lo que decías o sea darnos ese tiempo para hablar unos con otros para a lo mejor oye no sé cómo hablarle porque siento que es todo un extraño este mi pareja bueno pues piensa que le gusta que le motiva y a lo mejor puedes buscar algo de eso en internet lo que decías tú nele o sea encuéntrale un curso de eso un curso de lo que son sus intereses o alguna cuestión útil y compártelo y oye mira te encontré esto a lo mejor te interesa y ya esa es una forma de decir oye mira pues este no es mi enemigo no para que nos podamos ver como lo que hemos sido una pareja y alguien que formó una una familia y que finalmente estamos pues para el bien de una comunidad y mira que lo que decías tú nele y hace rato no volvernos a preguntar qué me gustó de él qué me enamoró de él qué me atrajo de él qué qué me hizo pues relacionarme con esta persona no a lo mejor de repente nos hemos nos podemos encontrar con una respuesta bien dura como decir es que yo me casé con esta persona por salirme de mi casa que yo me he cansado de escuchar estas historias en terapia no sea realmente yo me casé porque quería salirme de mi casa es decir huí de un infierno para llegar a otro pero entonces a lo mejor ya no me pregunto que me enamoró de él porque a lo mejor no me enamoró nada simplemente huí de mi casa con el primero que pude no entonces a lo mejor la pregunta es ok y por qué he permanecido en esta relación tantos años a pesar de que no me casé enamorada no entonces puedo preguntarme qué me ha mantenido junto a él a ver es el miedo o es que sí me gustó de él aprendí de él conocí de él etcétera etcétera y entonces todo esto el preguntarnos o qué sí me enamoró o qué he aprendido de él y que a lo mejor he dejado en el camino hoy es un momento de reencontrarlo de recordarlo y recordar porque lo admiro y de voltearlo a ver otra vez de esa manera porque a lo mejor dejamos de verlo de esa manera ya no lo veo así hace mucho claro simplemente se le ve como un proveedor y a lo mejor ahora lo puedo volver a ver así ya en la en la intimidad en la cercanía en el encierro en el confinamiento reconocerle lo bueno que tiene agradecerle lo que hace por mí o por la familia si es hombre a tu mujer y si es mujer a tu hombre reconocernos mutuamente lo que ha hecho todo este tiempo que a veces lo damos por sentado y no lo decimos fíjate una una rutina en un curso de matrimonios que tomamos el año pasado mi esposo y yo que nos decían que empezáramos a hacer rituales de pareja y obviamente ahorita está bien difícil pero bueno por lo menos en la mañana el darnos un beso el agradecernos lo que sea oye gracias por pasarme el calcetín así de cosas tan simples y sencillas pero gracias porque porque ayudaste a la tarea gracias porque me trajiste las verduras gracias porque cocinaste gracias por las cosas más simples y sencillas que se nos hacen cotidianas y las olvidamos y eso es parte del reconocimiento y bueno en esa rutina era un día a la semana en la que salir juntos teníamos una salida obviamente esa salida le decía yo el otro día a santiago a mi hijo y qué tal si me ayudas y ponemos la mesa y ustedes se suben y entonces no tenemos a dónde ir ni cómo bueno pues por lo menos para que podamos tener ese espacio de platicar tu papá y yo no buscar ese espacio y no decir ay no puedo o sea lo que es y lo que hay y cuántas veces en la vida nos falta aceptación estar luchando porque quiero que el otro haga lo que yo quiero porque quiero que sea lo que no es porque cuando me case porque cuando haga cuando deshaga no a ver hoy lo que nos toca vivir hoy ahorita en estas condiciones en esta realidad que si puedo hacer cómo puedo contribuir y cómo puedo lograr que las cosas se den de una manera diferente desde mí y fíjate que yo también invitaría a todos los radioscuchas y me invito a mí los invito a ustedes a reflexionar también está está estos procesos evasivos estos procesos de evasión que bueno pues lo conocemos bien llamado como adicciones y no me estoy refiriendo necesariamente al alcohol ni al cigarro ni a la ni a las drogas me estoy refiriendo a esta parte donde sin darnos cuenta hemos tomado objetos de evasión como pueden ser el teléfono la televisión tantas cosas no entonces darnos cuenta también hoy por hoy en este encierro en esta nueva forma de convivir con mi pareja me estoy evadiendo para no hablar los temas para no comunicarme con él para no divertirme con él para no pasarla bien para no volver a permitirme sentir amor y cariño porque a veces inconscientemente hasta eso hacemos claro eso es alejar al otro no oye se puede sentir culpa por ejemplo de decir si hay gente que está enferma o está sufriendo toda esta circunstancia de modo que esté yo en mi casa aquí viendo la tele o una película o como que hay muchos engaños que en la mente nos puede trabajar para decir tengo que estar aquí encerrado y sufriendo y yo creo que no tenemos que estar en casa sufriendo podemos estar en casa conviviendo sanamente y viendo que vamos a proyectarse el futuro inclusive decir que voy a hacer el día que pueda salir para lo que decíamos hace rato no no volver a la misma dinámica de prisa y de ser dos perfectos desconocidos de pronto marido y mujer cuando salimos y estamos en la realidad normal de poder ir y al trabajo y a todo lo que hay bueno que voy a hacer desde ahorita que voy a proyectar y que voy a ser diferente en el momento que las circunstancias cambien eso es otra buena pregunta que tenemos que hacernos es súper importante y otra cosa que no quiero que se me olvide decir pues si no estás yendo a trabajar no estás siguiendo tu rutina pero igual te arreglas no estás en tu casa te bañas es muy importante la higiene por ti y por los demás te pones perfumito te peinas no lo mejor que puedas estar así como viene sonia de guapa eso es muy importante porque también te da un sentido distinto el verte al espejo y ver que estás arreglado no estás en camisón o en band no permitirte estar en pijama todo el día no lo hagas y sin empeinarte pues no claro sí también se da y esa es una forma de abandono y que también nos merme el ánimo por supuesto y ser y ser a ti que te gusta la cocina a mí también me gusta empezar como a ser también creativos no en esta parte yo me he metido a ver recetas en las redes y decir bueno tengo el tiempo no de de ahora hacer un pastel diferente a lo mejor bajo en calorías la de melio solo la vista no solo la vista solo la del calabacín la de la calabaza que se ve muy buena pero bueno es decir bueno puedo ver recetas y tengo el tiempo y claro fíjate que lo que sucedió en españa me dio mucha risa porque tengo una amiga ya y también tenemos familia y empezaron a postear en redes sociales que se había acabado la levadura porque la gente se puso a cocinar pan y entonces la engordadera entonces no bueno también hay recetas saludables no trata de buscar aquellas que sean saludables y puede ser una buena manera de estar en casa cuidándote y cuidando a los tuyos haciendo las cosas nutritivas porque podemos caer pues en la tentación o en la prisa o en la flojera o el desánimo decir ya comemos lo que sea cuando sea como sea no esa es una manera fíjate creo que que esto esta contingencia nos ha demostrado muchas maneras de mostrar el amor a los demás una mamá que trabaja en un hospital y por amor no va a ir a su casa a dormir y entonces están durmiendo en garage en coches en lugares inimaginables por amor o sea como hay muestras de amor que realmente duelen como decía madre teresa que realmente implican un sacrificio implican un sacrificio bueno tú que estás dispuesto a darle al otro para mostrarle ese amor que sientes quedémonos con esa reflexión volvemos en breve porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos aquí en excelencia personal reconectarte con tu pareja cómo hacerlo cómo ponernos creativos y cómo justamente reencontrar estas actividades que puedan ser un punto de unión lo que nos estás ahorita compartiendo en la pausa sonia extraordinario o sea con tu marido que le gusta un poco lo de la cocina pero poco participa pues ahora te dijo aprovechame no eso está extraordinario es una forma de conectarte con el loco cocinar entre dos en la hora sí entonces él me pica yo le digo cómo me pique las cosas hay medio inventamos de repente él me dice tú has otras cosas y tú dime cómo agotar ayer hizo una tinga le quedó bastante bien no entonces como decías también en esta época de de la creatividad y de divertirte de divertirte con la cocina y si te salió bien sino también divertirte arreglando a la mejor toda tu cocina no aprovechar para sacar todos esos sartenes cacharros que están ahí refundidos allá arriba que no has usado sacar sacar tu ropa o sea lo podemos convertir en algo divertido y que además al ordenar eso ordenas también en la mente hay gente que ha puesto su poste está este cuadro este cuarto estaba así y lo estaba regado a la siguiente semana miren ya va así y dice oye se ve más regado no pues es que está escombrando y luego la siguiente dice miren lo que dice dice oye qué bonito claro que todos queremos vivir un ambiente mejor o la foto que posteó josé luis mi esposo en el chat familia pues que igual se atrevió a hacer una receta que sacó de internet y puso esto es como sale en internet y la realidad se ve horrible dijo bueno teníamos ganas de hacerlo y no nos salió y por ahí le preguntan ni de sabor mejor ni te contesto pero le echamos ganas a intentarlo pero bueno ya le dije que si le pueden poner para que le salga bien porque el día que le dijo a los niños a ver yo les voy a hacer de cenar y yo no lo probé pero este los niños te atreviste qué mala onda no me gustan las manchichas la verdad pero este pero a los niños sí de vez en cuando no eventualmente las comen y entonces ya le dije mira ya vamos a reformar esa receta te voy a decir cómo la hacemos te van haciendo unos pulpos con una cabecita de harina pero no le salieron quedaron muy chistosos parecían más calamares bueno pero también reírte pues no salieron no pasa nada no desperdiciar la comida obviamente pero bueno esa es una y la otra involucrar a los demás porque sabemos que hay quien la está pasando muy mal no entonces uno de los días puso a mis hijos a preparar algo y para llevarlo a los que no tienen ni donde dormir no es muy importante eso también te va a llenar el alma y puedes unirte en beneficio de otros claro pensar en los otros también es una buena forma de no sentirnos encerrados en casa de contribuir y creativamente hacer llegar algo de bien si dices hoy me voy a hacer un sándwich pues haz tres y dáselo a alguien que no tenga no y ve cómo se lo haces llegar y me encantan las personas que han tomado la iniciativa de decir aquí hay como un tipo centro de acopio entonces quien tenga de más y pueda compartir o no es que le sobre pero pueda compartir venga y deje algo y quien tenga necesidad fórmese del otro lado y venga y tome algo y entonces eso es tener un detalle de afecto de amor para otros seres humanos claro de una pequeña despensa puede ser algo muy sencillo desde un cocinar para el que no puede y llevárselo aunque no tengas contacto con él se lo dejas en la puerta que eso también nos puede nutrir el alma o sea si si tienes ganas de ver las redes sociales que sea de cosas positivas aquel español en un edificio que sabía que su vecino estaba confinado y estaba en cama incluso y no había quien le diera de comer al perro y si lo vi me encantó como darle no en la comida ingeniárselas para darle la comida creativamente creativamente eso toda su polea y todo para sí para dar de comer al perrito porque si no se iba a morir perros sin alimento no o bueno los que han estado donando las mascarillas los que han estado verás y ahorita tiene una campaña de quien quiera sumarse pues está juntando despensas para que la gente de muy escasos recursos no tenga la necesidad de conseguir comida y que se les pueda hacer llegar a sus domicilios no y ahí es donde vemos bueno que podemos estar unidos también en esa creatividad de qué podemos hacer tú y yo juntos como pareja para ayudar a los demás para que nuestros hijos estén bien obviamente empezando por casa claro y luego allá afuera que podemos hacer para el sacerdote que sabemos que está solo sí que nadie está pensando en él que a lo mejor pues no hay limosna no tiene ni para comer en realidad son cosas que se piensan y no las historias que se inventan no sí sí de que están hinchados en dinero en la iglesia cuando que son los que más labor social hacen en el mundo y eso también hay que recalcarlo y y notarlo afirmarlo y valorarlo por supuesto no entonces bueno pensar en los sacerdotes orar por ellos orar por los médicos orar por por las enfermeras un ratito en pareja y en familia de oración exacto te puede brindar mucha paz mucha cercanía y por supuesto muchas bendiciones les parece bien si vamos a la última pausa y continuamos en breve porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos la recta final del programa excelencia personal prácticamente un momento para algunas conclusiones acerca de reconectarse con la pareja y justamente sonia cómo ponernos en canal positivo no pesimista pues es parte del nombre del juego ya lo dijiste creatividad ponernos de verdad pensar a pensar en los demás a pensar en nosotros mismos a pensar en nuestra pareja y a no dar por sentado muchas cosas a dialogar a entablar un puente un tema de comunicación amplio con la pareja con la familia y pensar en los demás que es fundamental para también poder salir adelante y creativamente pues decir oye el mundo no se acabó no se cerró todo es una gran crisis es algo nuevo y totalmente fuera de lugar y que no no sabíamos si podíamos llegar a vivir algo así y pues si han cambiado muchas las circunstancias pero no debemos dejarnos llevar por esa corriente la desesperación del abandono de la desesperanza sino por el contrario tenemos que encontrar lo mejor de nosotros mismos lo mejor de nuestro ser lo mejor de nuestros proyectos de vida y reencauzarlos a las nuevas circunstancias y me gustaría que entráramos alguna de estas conclusiones que nos puedas compartir acerca de cómo estar en ese canal positivo si yo yo vuelvo a esta parte de de volver a ti mismo a ti misma para poder reconectarte con el otro y desde todo lo que nosotros trabajamos en el centro de oración de muchas relaciones tóxicas psicodependientes yo sí les diría bueno si en este encierro te das cuenta que realmente tu relación es muy tóxica que realmente tu relación lejos de beneficiar a tus hijos a los demás a ti a tu pareja está perjudicándolos ok y si a lo mejor llegas a la conclusión de que una separación o un divorcio es la solución ok está bien eso es una decisión muy propia creo que lo que tú decías nelly que no se toman decisiones en época de crisis es muy importante entonces pasada la crisis reflexionar y decir bueno realmente ya con toda la paz con toda la tranquilidad con los pies en la tierra me doy cuenta que esto no puede seguir por aquí está bien pero siempre dándote cuenta que a partir de esa decisión vas desde otro punto de partida viendo este para que viví toda esta situación de que me sirvió que pude sacar de positivo entonces cómo voy a seguir adelante en mi vida como replantearnos nutriéndome y nutriendo a mis hijos y nutriendo a todos los que me rodean incluso a la mejor a esa persona con la cual yo ya decido no no estar cómo puede ser diferente y de una forma mucho más positiva emocional espiritual y físicamente hablando no entonces creo que es una oportunidad para replantearnos muchísimas cosas en donde yo puedo volver a enamorarme de mi pareja donde yo puedo volver a reencontrarme con esta persona donde estábamos perdidos por la inercia o donde a lo mejor me va a llevar a otro lado diferente pero siempre buscando que más adelante dando el paso hacia hacia lo que viene que estoy segura de que va a venir algo bueno y que sea bueno para mí y por lo tanto para los demás y también un poco yo diría un poco de empatía porque fíjate cuando somos novios pues obviamente vamos a sacar lo mejor una manera de conocer bien a las personas es cuando hay crisis cuando hay mucho estrés cuando hay incertidumbre ante los retos ante los retos se saca lo mejor o lo peor se saca lo mejor o lo peor y entonces ahorita hay que tener mucha empatía con el otro porque no sabemos desde dónde esté actuando qué miedos tenga cuáles son esos sentimientos y entonces es importante hablarlos y ver de qué manera puedo contribuir o no como decía sonia no si sí puedo contribuir el simple hecho de trabajar en mi ser cultivar el ser yo una mejor persona estoy contribuyendo por supuesto es parte de lo que hay que hacer muchas gracias por el tema de hoy les recordamos amigos meterse en facebook al centro de oración del sagrado corazón así lo pueden encontrar en facebook para sus redes y ver estos vídeos de los que nos han hablado mucho que son vídeos breves con mensajes positivos y con muy buenas reflexiones y pues estar pendientes para cuando haya algún curso próximamente pues ya que todo se restablezca a lo mejor en línea claro y que de alguna forma pues vayamos paulatinamente todos teniendo pues un mejor control de lo que ha pasado en esta crisis mundial y que podamos pues salir a la con la frente en alto y salir adelante el día que salgamos que seamos mejores personas ese es parte del objetivo y es lo que plantea quien excelencia personal y lo que nos has venido a compartir justamente sonia muchas gracias por el tema de hoy agradecemos también a oscar camarena en el control técnico a todo el equipo de excelencia personal y aquí en radio centro nos quedamos con los productores hasta mañana excelencia personal excelencia personal excelencia personal excelencia personal excelencia personal es una producción de calidad en tu vida ¡Gracias!